Hola a todos, yo soy Carla y en el vídeo de hoy os voy a hablar del trastorno de la personalidad límite, limítrofe o borderline. Antes que nada decir que el objetivo de este vídeo no es el autodiagnóstico. Si os sentís identificados con lo que voy a decir o reconocéis a alguien que conocéis en estas características, lo mejor es que os pongáis en contacto con un especialista para que los pueda diagnosticar en el caso de que sufráis este trastorno. Existen un total de 10 tipos de trastornos de la personalidad, eso daría para otros 10 vídeos, pero yo me voy a centrar en el TLP porque es el que a mí me concierne ya que a mí me lo diagnosticaron a los 16 y además así aprovecho para que me conozcáis un poquito mejor y sepáis cómo funciona mi mente. La persona que lo padece suele tener una muy mala gestión y regulación de sus propias emociones, son muy cambiantes y esto hace que a la hora de establecer relación o vínculo con otras personas, estas relaciones sean muy caóticas y con muchos altibajos. Los síntomas más notables del trastorno serían la inestabilidad emocional, por supuesto, el miedo al abandono y los intentos frenéticos por evitar que esto suceda, la idealización y la devaluación en las relaciones que se establece con el entorno, la autoimagen distorsionada, los intentos y pensamientos suicidas y también intentos autolesivos, las conductas de riesgo como pueden ser conducción temeraria, abuso de sustancias, sexo sin protección, el aburrimiento crónico y el vacío existencial, el bajo autocontrol sobre las propias emociones, o sea, la impulsividad y la despersonalización que se suele dar, bueno, en caso de estrés muy alto o ansiedad. Para explicar un poquito mejor estos síntomas voy a ejemplificar cada uno de ellos con cosas que me pasan a mí, por ejemplo, voy a empezar con el miedo al abandono. El miedo al abandono siempre está presente en un TLP, en las relaciones más afectivas, más cercanas que tenga. Es muy complicado establecer una relación, sobre todo del tipo romántica, al menos en mi caso, con alguien y no tener ese miedo a que esa persona un día nos vaya a dejar solos o que directamente vaya a desaparecer. Situaciones para las que, por ejemplo, para mí sea recurrente el miedo al abandono podría ser... Sé que es absurdo, sé que racionalmente es una locura que esto suceda, pero... Por ejemplo, si alguien con quien yo tengo una relación muy cercana veo que tarda mucho en contestarme estando en línea, eso es además muy obsesivo, pero bueno, ya directamente pienso, esta persona tarda más en contestarme que yo a esa persona, eso quiere decir que a esa persona yo le importo menos, eso quiere decir que hay más probabilidades de que me deje sola o de que se vaya de mi vida. También puede ocurrir, por ejemplo, si quedo con alguien y si alguien llega tarde, pues ese pensamiento de se llega tarde, significa esto y si significa esto puede decir que me va a abandonar. Obviamente soy consciente de que este tipo de pensamientos no tienen ninguna lógica y no se sostienen bajo nada racional, pero existen en mi mente y es muy difícil no dejarte guiar por ellos. En el tema de idealizar y de evaluar a las personas, me pasa mucho más con la idealización que con el tema de evaluar, eso me ha pasado muy pocas veces. Yo, por ejemplo, en mi caso suelo ser bastante enamoradiza, aunque reconozco que me he enamorado muy pocas veces, pero siempre como que al conocer a alguien enseguida me ilusiono, incluso también con amistades, pero más con el tema del amor. Me ilusiono muchísimo, pienso muchísimo en esa persona, invierto muchísimas horas del día en pensar en ello y he de decir que obviamente esto viene porque cuando no conozco a una persona, imagino que tiene un montón de cosas y acabo idealizándola. Y el momento de devaluación de esa persona o de vuelta a la realidad suele ser cuando se da el encuentro romántico, íntimo, vamos, cuando me lo tiro o me la tiro, y ahí ya directamente todo eso se me pasa. Es como que lo tenía aquí arriba y de repente ya no está. Un dato curioso sobre esto es que los TLP suelen pasar del amor al odio y viceversa, en una milésima de segundo, pueden ser totalmente cambiantes en sus ideas y en sus sentimientos. De aquí viene el tema de la autoimagen un poco distorsionada, porque los TLP no tenemos prácticamente nada claro sobre nosotros mismos, dudamos de todo. Esto traído a mi terreno y a mi historia se ha dado en los estudios, en las relaciones, en todo en general. No tengo una idea fija de nada y siempre que empiezo algo suelo dejarlo, nunca lo termino, porque un día me parece bien y otro día me parece mal, igual que las personas. Un día me encantan y otro día no me importan. Y así me he dejado cursos, he dejado relaciones sin ninguna dificultad. Y los he empezado siempre, he empezado historias o he empezado cursos o cualquier cosa, los he empezado con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Y a los dos días he dicho, pero si no me apetece hacer esto. Esta poca base sólida sobre nuestras propias decisiones o sobre el poco conocimiento que tenemos sobre las cosas que queremos hacer en la vida, hace que al final seamos para nosotros mismos unos desconocidos eternos. Y esto puede generar muchísima ansiedad y muchísimo agobio. Al tener tan baja la capacidad de decisión o de saber qué queremos hacer, es muy fácil dejarnos guiar o llevar por otra persona. Solemos ser muy absorbentes de nuestros círculos, solemos amoldarnos mucho a los planes o las cosas que nos digan los demás, porque nosotros realmente no tenemos esa capacidad propia de decidir qué hacer. Las conductas de riesgo yo creo que serían el motivo principal que da nombre a este trastorno, ya que nos solemos llevar a situaciones de límite para evitar el aburrimiento y el estancamiento y rayarnos la cabeza, porque cuando nos aburrimos empezamos a calentarnos la cabeza y a pensar y a pensar. Y el telepe, aunque piense mucho y sea muy inteligente, no soporta calentarse la cabeza. Yo he tenido muchos episodios de aburrimiento y me he llevado a experiencias muy locas que no voy a contar de momento, al menos en este vídeo, pero sí que reconozco que he hecho cosas que a día de hoy me pregunto cómo he podido tener los ovarios de hacer eso. O sea, lo que está claro es que el aburrimiento es el principal causante de llevarnos a estas situaciones. Además, para un telepe llevarse a estas situaciones no solamente es un mecanismo de distracción, sino una manera de sentir que nuestra vida es más apasionante y de sentirnos más vivos. En general un telepe suele tener más momentos de bajón que de alegría, aunque yo pienso que esto suele ser porque cuando estamos mal lo notamos mal que cuando estamos bien, porque cuando estamos bien estamos disfrutando y viviendo de lo que nos está pasando y no somos conscientes quizás de qué es lo que está sucediendo. En cambio, cuando estamos mal es cuando no queremos estar así, cuando esa sensación que tenemos o esa cosa que nos está pasando realmente nos está perturbando y queremos salir de ese estado y entonces somos más conscientes de cómo nos encontramos. El problema en alguien con telepe es que en uno de esos momentos de bajón se le pueden venir ideas a la cabeza como pueden ser los intentos de suicidio o de autolesión y eso puede suponer algo trascendental en el curso de su vida. Entonces es muy importante que cuando conozcamos a alguien que tiene este trastorno y esté mal, le sirvamos de apoyo o un poco de conexión, de nexo con la realidad. Porque muchas veces nos dejamos llevar por pensamientos que no sabemos diferenciar muy bien si son reales, racionales o no lo son. Como ya os he dicho antes, los telepe suelen ser bastante impulsivos y tener muy bajo autocontrol. Esto hace que muchas veces hagamos cosas, digamos cosas y luego nos arrepintamos, nos sintamos culpables o en mi caso yo por ejemplo, más que actuar y luego culpabilizarme de lo que he hecho, lo que me ocurre es que me invade una sensación de vergüenza enorme. Me ha pasado por ejemplo incluso subiendo historias a Instagram o fotos o diciéndole a alguien algo y a los dos minutos decir, Dios pero por qué le he dicho esto si yo realmente no quería decir esto o no lo pienso de verdad. Pero nuestra propia mente nos engaña. Me viene genial grabar justo en este momento este vídeo porque justo hace como tres días tuve el episodio de despersonalización más grande que he tenido hasta ahora y fue realmente, fue realmente tempestuoso. No me sentía para nada dueña de mí misma y como me conozco tan poco, o sea, menos mal que en ese momento había alguien conmigo, ¿no? Y yo le hacía preguntas de, estoy pensando esto, esto que pienso es verdad, o sea, ¿pertenece a mi día a día, a mi vida real o es porque estoy despersonalizada? Y esa persona me decía, no, esto que estás pensando no es real, no es un pensamiento lógico porque realmente lo dudaba de verdad, o sea, es que no sabía si lo pensaba de verdad de tenerlo pegado a mí cada día o era una cosa puntual que me estaba pasando porque estaba bajo una situación muy grande de estrés y de no sentirme dueña de mí y de no saber qué estaba pasándome. Cuando estás despersonalizado, todo tu entorno es el entorno que conoces, pero es extraño. Es como si te hubiesen metido en un escenario. El TLP suele infravalorarse mucho a sí mismo. Muchas veces al no conocernos tenemos la incertidumbre de no saber muy bien si somos malas personas, si no sabemos hacer nada. Nos sentimos una gran carga para muchas personas porque somos muy dependientes, no necesitamos que tener a alguien a nuestro lado para poder vivir en general o para que nos diga, deberías hacer esto o mejor hacer esto, ya que hacerlo solo por nosotros mismos se nos hace verdaderamente complicado. En cuanto a las causas de por qué una persona es capaz de desarrollar este trastorno, existen tres tipos de causas, las cerebrales, las ambientales y las genéticas. Aunque las más importantes son las ambientales, las genéticas es obvio. Si hay alguien en tu círculo familiar primario que tiene el trastorno es más posible que lo desarrolles. En cuanto a las cerebrales, las partes del cerebro que se encargan del control de las emociones, de la capacidad de tomar decisiones y del juicio, pues no están bien conectadas entre sí. Pero vamos a las ambientales, que son las más importantes y las más determinantes que se dan en la infancia. Lo más hardcore, lo más tocho puede ser que se desarrolle porque el niño o la niña que de mayor sufre TLP de pequeñito haya sufrido abusos sexuales o abusos físicos, sobre todo por parte de los progenitores. Pero también puede ocurrir que el niño haya sentido desde pequeñito un desapego afectivo por parte de sus padres, una separación o un abandono. No significa que haya sufrido un abandono de que uno de sus padres se vaya de casa, sino también un abandono afectivo y, como dato curioso, suele ser más común que se dé por parte de la madre. Padres que igual muestran mucha indiferencia hacia sus hijos, que no se encargan mucho de ellos o que no tienen gestos de cariño o muestras de afecto con esos niños. De mayor, esos niños, como han crecido sin recibir el amor de quien en un principio son las figuras más representativas y más importantes en su vida, empiezan de mayor a establecer relaciones caóticas y muy inseguras con los demás. Dado que es bastante probable que el niño o la niña con TLP de pequeño haya tenido este panorama familiar de desapego afectivo y emocional, de mayor es muy probable que las relaciones que mantenga con otras personas se basen en la inseguridad, de nunca voy a ser lo suficientemente bueno para que me quieran como yo voy a querer, porque se ha acostumbrado desde muy pequeñito a querer sin ser querido. Se dice del TLP que suelen ser bastante manipuladores o mentirosos. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo creo que el TLP es muy fácil de convencer por parte de los demás y también es muy bueno convenciendo. Gracias a una alta capacidad que tiene de empatizar con la gente, como tiene una personalidad tan valeante de que un día soy esto y otro día soy aquello, es muy fácil que cuando habla con alguien se siente identificado o pueda adoptar su propia postura, pero también es muy fácil que puedas poner sus ideas de una manera clara y que los demás lo puedan entender. Pienso que el TLP puede mentir como todo el mundo, o como casi todo el mundo, pero pienso que también puede ser bastante hiriente con sus palabras a la hora de ser impulsivo, de tener un arranque de sinceridad, sinceridad, ya me entendéis, y puede decir cosas de las que luego se arrepienta. Además, las personas que tienen TLP recurren muy fácilmente al autoengaño. Nos cuesta muchísimo, muchísimo reconocer que nos hemos equivocado, nos da muchísima vergüenza o nos genera un sentimiento muy grande de culpabilidad y nos solemos agarrar al último resquicio de la justificación que encontremos para poder sentirnos mejor y creer que le estamos haciendo lo correcto o que estamos en lo cierto. Esto hace que muchísimas veces ni siquiera nos molestamos en entrar en debates sobre muchísimas cosas que nos callemos por miedo a ser juzgados o sentirnos incomprendidos. Porque uno de los sentimientos también más recurrentes del TLP es el sentirse incomprendido. Solemos tener mucho ego, pero no estamos a gusto siendo personas con ego. O sea, de hecho, para nosotros muchas veces es una carga ser así, porque nos dejamos muchas veces guiar por ese ego y luego terminamos arrepintiéndonos. La vida rutinaria. La rutina es algo que realmente no nos gusta nada, intentamos evitarlo a toda costa, pero esto hace que obviamente sea muy difícil tener un proyecto de vida. y al final es muy contradictorio porque nos ocurre también con las relaciones, como somos personas que buscamos todo el tiempo estar haciendo algo nuevo y algo diferente, solemos ir dando tumbos por todo, hace que tampoco consolidemos relaciones que afiancen, que vayan a estar en un futuro. Y es lo que decía, muy contradictorio porque al final esto nos lleva, nos conduce a una soledad. Y la soledad es algo que también intentamos evitar a toda costa, porque no sabemos estar solos, porque solos pensamos. A la hora de fabricar un proyecto de vida o de plantearnos nuestras metas o nuestros sueños, solemos pensar en grande, solemos ponernos metas de muy a largo plazo, que obviamente son inalcanzables o son bastante utópicas, entonces no solemos cumplirlas. Es mucho más fácil que abandonemos todo lo que nos propongamos. La dicotomía es otra característica de la que no os he hablado, la dicotomía es o todo o nada, blanco o negro, sí o no. No existen las medias tintas para nosotros, solemos valorar las situaciones con dos ramitas, dos vertientes, y casi siempre nos encontramos un poco como en el no, porque las medias tintas las traducimos como en el no. Si no es un sí absoluto, entonces será un no. Y esto es un problema, porque solemos hacer una lectura de las situaciones que nos ocurren muy condicionados bajo nuestras propias emociones. No somos nada objetivos. Entonces, casi siempre sacamos conclusiones precipitadas y erróneas. Bueno, pues ya estaría básicamente todo lo que quería decir. Os he hecho un resumen lo más sintetizado posible, aunque creo que el vídeo se va a quedar un poquito largo. Pero si os ha interesado, os ha gustado este tema y os gustaría que me centrase más en cualquiera de los puntos, como puede ser el autoconocimiento, cómo gestionar mejor esas emociones, o cómo relacionarte con un TLP desde el punto de vista del TLP o desde el punto de vista de la otra persona, me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Decid que si eres TLP y has llegado a este vídeo buscando entenderte un poco mejor, no estás solo. Hay muchísimas personas que están pasando por lo mismo que tú y todos sabemos que es muy duro estar encarcelado en uno mismo, sobre todo cuando uno mismo es un desconocido para sí mismo. Y si eres familiar o amigo o pareja de alguien que tenga este trastorno, ten paciencia porque muchas veces puede que estéis en situaciones que te superen o que sean ya insoportables e insostenibles, pero probablemente esa persona lo esté pasando bastante mal porque esté provocando situaciones que ni siquiera quiera que estén ocurriendo. Reitero que espero que os haya gustado este vídeo, espero también que no se os haya hecho muy largo y que nos vemos prontito. ¡Un beso!